Pélico que PT presenta El Tiamoco versión 4 Yo soy, ya sé Estuve buscando a los guachos por todo RT Y acá atrás de la Nacional me hambrechaba también En San Luis me agarró la Marina, pero eso ya fue Y abueva me gasta a contar de lo que pasé Amigos que no eran amigos, les voy a recacer Por eso le dicen al huergo que es Lucifer La cama en el monte y la troca toda le nodé Porque anoche me espantó el boludo y también lo espanté Los de carga por años son puros 666 Nos minan, dicen que los pongo a rezar al revés De Laredo, Beba, Beces, Arhuaca por Monterrey Guahuila siempre se hizo el negocio El se pasea, ven su deportivo común que lo vean Su gente en la activa, puesta pa' la tierra Con sus palestinas, pecheras y encuestas Hacen del invierno con los hiper Desde el Arevo pendiente a sus seis Con sus chamocales, camuflas, lo ven Parecen marinos, la contra se ve echa a correr Un puente botado, tirando vergasos, volando cabezas Limpiendo el estado, chamuco endiablado Siempre bien zapado, si la muerte llega me voy a su lado Me han mandado un chingo de clientes Por eso no hay miedo a morir como debe Los que se fueron ahí voy con ustedes Que desde el infierno volvemos a más suertes Yo soy, ya sé, estuve buscando a los guachos por todo RT Y acá atrás de la Nacional me entrechaba también En San Luis me agarró la Marina pero eso ya fue Y a hueva me da hasta contar de lo que pasé Amigos que no eran amigos les voy a recacer Por eso le dicen al huerco que Lucifer La cama en el monte y la troca toda le nodé Porque anoche me espanto el bulú y también lo espanté Los de carga por años son puros de 66 Nos miran dicen que los pongo a rezar al revés De Laredo beba a veces al vaca por Monterrey Coahuila siempre se dice ese wey